Muy buenos días con todos, vamos a empezar el día de hoy, el curso de razonamiento matemático y el tema es problemas con porcentajes. Y vamos a empezar con un concepto donde podemos entender lo que es el símbolo del porcentaje, que es como si fueran dos ceros con una reta en diagonal. Y cuando hablamos de porcentaje, pues me dicen que es una porción proporcional del número 100. O sea, es una parte de 100. Y se va a expresar de esta manera. Como es una parte de 100, se expresa como n sobre 100. Y si me dicen el n por ciento de a, sería n sobre 100 por a. Entonces, aquí podemos distinguir que el símbolo, solamente el símbolo porcentaje, equivale a 1 sobre 100. Es una parte de 100. Ahora, equivalencias tenemos acá. El 10 por ciento sería 10 sobre 100. Pero si tú simplificas un 0 arriba y un 0 abajo, me queda 1 sobre 10. Por eso sería su equivalencia, ¿no? El 20 por ciento es 20 sobre 100. Pero eliminas un 0, sacas mitad y te queda 1 quinto, ¿no? 25 por ciento es equivalencia. Es un cuarto y así vas a encontrar estas equivalencias. Bueno, que es un periodico puro, pero también igual tiene una equivalencia, ¿ya? Operaciones con porcentajes, ¿no? Tú puedes sumar porcentajes cuando se están sacando porcentajes de una misma cantidad. Puedes sumar los porcentajes. Y también puedes restarlos si también se refiere a una misma cantidad, ¿no? Cuando hablamos con relaciones comerciales, se refiere a que podemos trabajar con estas tres ecuaciones según el dato o el problema que se presenta, ¿no? Tenemos el PSE que es el precio de compra. PB que es el precio de venta. G es la ganancia. P de la pérdida. PL, el precio de lista y D, el descuento, ¿no? Según el enunciado, según lo que nos mencione, vamos a ver cuál de estas tres ecuaciones podemos utilizar. Relación parte de todo. En este caso, siempre la parte va a estar en el numerador y el todo siempre va en el denominador, ¿ya? Parte de todo. Se multiplica por el 100 por ciento para calcular ese porcentaje, ¿no? Una manera también que frecuentemente aparecen los problemas es con las palabras es y D, ¿no? Y con esas palabras podemos identificar cuál es la parte y cuál es el todo. Cuando hablamos, cuando una palabra es aparece antes de un número, ese número sería la parte. Y si delante de un número aparece la palabra D, ese número sería el todo, ¿ya? Ejemplo. ¿Qué porcentaje de 8 es 10? Entonces, ahí rápidamente tú ves que D aparece delante de 8. O sea, que 8 tendría que estar en el denominador. Es 10. Significa que 10 tendría que estar en el numerador, ¿no? Entonces, por eso se pone acá 10 sobre 8 y lo multiplico por 100 por ciento. Y eso equivaldría al 125 por ciento, ¿ya? A ver, vamos con unas aplicaciones. Calcule el 40 por ciento del 35 por ciento de 2.000, me dice, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es simplemente multiplicar, ¿no? Porque cuando hablamos D y D, significa multiplicar, o sea, el 40 por ciento por 35 por ciento por 2.000. Ahora, ese porcentaje, ese porcentaje 40 por ciento del 35 por ciento lo voy a pasar a fracción, ¿no? Sería 40 sobre 100, el 35 por ciento 35 sobre 100, y el otro sería simplemente 2.000. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Simplificar ceros, multiplicar, y mi respuesta sería el valor de 280, ¿ya? En este ejercicio. Problema 2, me dice, ¿qué porcentaje es 35 de 140, no? Bueno, acá ya te expliqué, ¿no? Un problema, en un ejemplo dijimos con la palabra S y D, ¿no? Relación por T2. Delante de 35 está la palabra S. Eso que significa que el 35 va en el numerador, y delante de 140 está la palabra D. Eso significa que 140 va en el denominador, ¿ya? Entonces ponemos, para recordar, ¿no? Esto quedaría de esta manera, ¿no? E sobre D por 100%, ¿no? Reemplazo los datos que tengo, y sería 35 sobre 140 por el 100%. Multiplico adecuadamente y obtengo el valor de, ¿no? Voy a poner el valor acá de 25%, ¿no? Simplifica, divide, multiplica, así sale el 25%, ¿ya? Es el porcentaje que me piden ya. Pasamos con otro ejercicio, ¿no? Me dice acá, Roberto compró un televisor en 400 soles, y luego vende, lo vende, ganando el 15% del costo en cuanto vende el televisor, ¿no? Bueno, en este caso, ya me está hablando de una relación comercial, ¿no? Y como hemos visto las ecuaciones, acá como hablamos de precio de, hablamos, perdón, viene, hablamos de lo que gana y el costo. Entonces podemos trabajar con la siguiente ecuación, ¿no? Precio de venta igual el precio de costo más la ganancia. Reemplazo los datos, ¿no? Dice que compró un televisor en 400 soles y luego lo vende ganando el 15% del costo. O sea, del costo es lo que compró, a 400 soles. Entonces, si yo reemplazo, sería así. El precio de venta, que es lo que me piden calcular, sería 400, que es el precio de costo, más el 15% de 400, que es el precio de compra. Precio de costo, precio de compra, ¿no? Entonces, desarrollo eso simplemente desde la siguiente ecuación. Multiplico, sumo y encuentro como precio de venta el valor de 460 soles, ¿no? Que es lo que me piden ayer. Siguiente ejercicio, me dice Leonela, compró una refrigeradora en 8000 soles, pero luego lo vende perdiendo el 30% del costo. O sea, del valor de 8000 soles, ¿no? En cuanto a la refrigeradora, en este caso, como hablamos de una pérdida, colocaríamos así, ¿no? Precio de venta igual a precio de costo menos P, ¿no? Porque si vas acá, aparecería esta ecuación, ¿no? Mira, PB igual a PC menos P, que es la pérdida, ¿no? Entonces, trabajamos con esa ecuación. Reempezamos los datos, sería 8000, que es el precio de costo, menos 30% de 8000, ¿no? Que es el precio de compra o precio de costo, que es lo mismo, ¿no? Reemplazas, resuelves y obtienes como respuesta que el precio de venta sería el valor de 5600 soles. A ver, pasamos con otro tipo de problema, siendo cual se ve lo que es la variación porcentual de figuras geométricas, ¿no? Dice, el radio de una circunferencia disminuye en 10%, ¿en qué porcentaje varía el área de eso, no? Entonces, recordemos primero el área de una circunferencia es pi por el radio cuadrado. Ahora sí, teniendo eso como dato, puedo obtener lo siguiente. Yo conozco que el radio inicial de la circunferencia equivale al 100%, pero luego me dice que disminuye, ¿no? Disminuye en 10%. Eso quiere decir que el radio final ya no será el 100%, sino será el 90%, ¿ya? Del radio inicial, obviamente, ¿no? Entonces, te puedo plantear lo siguiente. Mi área inicial sería la siguiente, pi por el radio inicial del cuadrado, pero el radio inicial equivale al 100%, ¿no? Entonces lo pongo de esta manera. Ahí tengo mi primera área, ¿no? O el área inicial, ¿ya? Luego, trabajo con el área final. Pero el área final sería igual a pi por el radio final del cuadrado. Y el radio final, ya hemos dicho que equivale al 90% del radio inicial. Entonces lo reemplazo ahí. Sería 90% por radio inicial. Pero todo ese radio tiene que estar elevado al cuadrado para que pueda sellar el área de nuestra circunferencia, ¿no? Desarrollamos eso de esta forma, mira. Colocamos así. En lugar de poner el 90% pongo 90 sobre 100 y lo elevo al cuadrado. Y el radio también inicial lo tengo que elevar al cuadrado porque este exponente afecta al 90% y al radio inicial. Aquí puedo eliminar un 0, ¿no? Elimino un 0 y otro 0. De tal manera que me queda lo siguiente. Me queda 81 sobre 100 pi radio inicial del cuadrado, ¿no? Y 81 sobre 100 equivale a cuánto? Al 81%, ¿no? Al 81%. Entonces me quedaría acá. 81% pi radio inicial. ¿Y esto qué sería? El área final es lo que he calculado acá, ¿no? Entonces lo hago acá, el área final. ¿Ya? ¿Qué sería el 81%? Finalmente, pues yo para terminar el problema, también como me piden, ¿en cuánto varía su área, no? O en qué porcentaje varía su área. Hay una variación. Y la variación se vaya restando el área inicial menos el área final, ¿no? En este caso, 100% menos 81% me daría como respuesta 19% en el área inicial. ¿Eso qué significa? Que ha disminuido, ¿no? Porque el área final es 81% y inicialmente era el 100%. O sea, ¿disminuyó cuánto? 19%. En eso fue que varía su área. Vamos al problema 6. Me dice, se tiene un triángulo cuya base, cuya base, el 10%, disminuye el 10% y su altura el 20%. O sea, disminuye la altura, la base y la altura, ¿no? Entonces, recordemos que el área en triángulo es base por altura entre 2. ¿Cómo? Me dice que disminuye, ¿no? Disminuye la base y su altura. Entonces, puedo primero calcular el área inicial, ¿no? El área inicial sería base por altura entre 2. Pero disminuye la base. La base ya no va a ser el 100%. ¿Cuánto sería? 90% de B. Porque disminuye en 10. Y la altura en 20 ya no sería el 100%, sino el 80% de esa altura H. Divido entre 2 para que haya el área, ¿no? Luego, esos porcentajes los paso a fracción. 9 sobre 10 es 90%. 80% es 8 sobre 10. Base por altura la que lo coloco al final y lo divido entre 2, que este es el área, ¿no? El área inicial. Mira, multiplico acá 9 por 8 es 72. 10 por 10 es 100. O sea, me quedan 72 sobre 100, que equivale al 72% de la base por altura entre 2. O sea, el área inicial, ¿no? Finalmente digo, yo obtengo que esto equivale al 72% del área inicial, que es base por altura entre 2. Entonces, ya tengo el valor del área inicial, que es el 100%, y el área final, que es el 65%. Por lo tanto, si me piden hallar, en cuanto disminuye su área, tendría que arrastrar el 100%, que es el área inicial, menos el 72%, que es el área final. Y esto me daría como resultado el valor de 28%. Es lo que disminuye. El problema 7 me dice, en un triángulo, la base se reduce en 10%, mientras que la altura se aumenta en 10. Entonces, el área, me preguntan, ¿no? Bueno, acá tengo el área del triángulo, nuevamente. En este caso, la base se reduce, significa que disminuye en 10%, y la altura aumenta, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es trabajar de la misma manera que hemos hecho el problema anterior, ¿no? El área inicial sería base por altura entre 2, ¿no? Luego, el área final sería de esta forma. La base disminuye 10, sería 90% de B, pero la altura aumenta en 10. La altura aumenta en 10, dice. Entonces, sería 100 más 10, 110% de la altura. ¿Correcto? Entonces, entre 2, ¿no? Esto lo trabajo, lo paso a fracción, me quedaría lo siguiente. 9 sobre 10, que es 90%, 110% equivale a 11 sobre 10. Base por altura entre 2, ¿no? Mira, acá, 9 por 11 es 99. 10 por 10, 100. O sea, me queda 99% de quién? De la base por altura entre 2, que esto vendría a ser el área inicial. Finalmente, pues, puedo decir que es el 99% del área inicial, ¿no? Si me piden hallar la variación, o qué sucede con el área, tendría que restar el 100%, que es el área inicial, menos el 99% del área inicial. Y esto, ¿cuánto me va a dar, chicos? Me va a dar solamente 1%, ¿no? O sea, que disminuye, ¿no? Como es menor el área final, disminuye en 1%. ¿Ya? Pasamos al problema 8. Me dice, si los lados de un cuadrado se triplican, ¿en qué porcentaje aumentará su área? Bueno, un cuadrado, si el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? Pero si se triplica, entonces el lado ya no va a ser L, sería 3L. Por lo tanto, el área final tendría que ser 3L elevado al cuadrado, y esto sería igual a 9 por L al cuadrado, ¿no? Porque el exponente afectamos al número y a la variable, ¿no? Luego, para hallar la variación porcentual, en este caso, tengo que restar 9L al cuadrado menos L al cuadrado, me da 8L al cuadrado. Pero como me dicen, ¿en qué porcentaje aumentará su área? Entonces, para pasar a porcentaje, este valor lo multiplico por 100. Y eso me equivale a 800% del área inicial. O sea, aumenta en esto, ¿no? En 800%, ¿no? Pasamos al problema 9. Me dicen, ¿en qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado nuevamente? ¿Cuándo su lado aumenta en 20%, no? Bueno, inicialmente tenemos esto. Que el área inicial es lado al cuadrado, pero eso equivale a 100% del lado al cuadrado. Porque 100% equivale a 1, ¿no? 100% 100 entre 100 es 1, o sea, es lo mismo. Solo que este es el área inicial y equivale al 100%. Ahora dice que aumenta en 20%, por lo tanto, el área final sería de esta manera. 120% de L elevado al cuadrado, ¿no? O sea, el lado es lo que ha aumentado, ¿no? Y lo elevó al cuadrado, tan al porcentaje como el lado, ¿no? Esto sería igual a lo siguiente, ¿no? 12 sobre 10 elevado al cuadrado por L al cuadrado. Y esto equivale a 144 sobre 100 por L al cuadrado. Pero 144 sobre 100 es 144% de L al cuadrado. Como te darás cuenta, el área inicial es 100% y el área final es el 144%. Hay un aumento, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué porcentaje aumenta? Pues simplemente tengo que hacer una resta. 144 menos 100%, ¿eso equivale a cuánto? Al 44% de la área inicial. Y eso es lo que aumenta. Ya, la respuesta sería el problema número 1. ¿Correcto, chicos? Entonces, bueno, hemos avanzado un poco lo que es porcentaje, algunos problemas de aplicación. Y te voy a dejar una actividad para que practiques. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense. Chao. Chao.